Son los, pensamientos del, oso.com, en mezca web, cuando el amor se va, nadie sentirá, como aquel, que lleva, ese dolor y pena, el alma, se vuelve llanto, el corazón se viste de luto, las horas el condenas, nada más queda, que olvidar, el dolor en aquel, camino de pena, aunque hayamos, superado cada callejón, en caminos, sinuosos, recorrido, la tristeza, se vuelve fuerzas, y las ansias, de olvidar, es una carrera, quien pronto, desea llegar, aquella meta, es todo una odisea, las heridas cicatrizan solas, ya superado, aquel dolor, y se avivan, cuando, los recuerdos se mezclan, como sal disuelta, y penetran las heridas, causando más dolor, en aquellas llagas, nada más queda, que olvidar, el dolor en aquel, camino de pena, si te gustó este verso, de la inspiración, del oso.com, regálame un like, no olvides suscribirte, a este canal activa, la campanita, gracias.